No se porque carajos, iba a activar el token y me tire Pero bueno, cae una escuadra por aca, quiero este M60 que va cayendo aqui Quiero este M60 Y voy a ir a cazar a todo el mundo Creo que se van a matar al parcero ya Vale, voy a ir por aca por izquierda No me encuentra nadie, no se porque no lo remato Vale, esta rata salio corriendo No tengo hielos Vale, lo tenemos prendido Quiero terminar de matar a esa rata Y el escaner lo esta sapeando feamente Vale Y lo matamos Bueno, me hice 3 killsitas aqui Bien ahi No se este man porque viene a lootear A mi luz, osea no se entiendo Ya looteaste weón Vale, necesito una tiendecita Quiero matar mas gente Estoy animado a matar, osea Si reanimado a matar Queremos para aca para milicia No me tire donde me queria tirar Seguí muy derecho Pero vamos a ver si por aqui hay gente Si hay gente a la izquierda Si hay gente por ahi Vale Uno para que se sube este techo Para subirse aca Ahi si Vale, por aca había visto gente Pero ya lo vi Me lo robaron hasta la chimba Vale A este le pegue un siéntate quieto Asesinato cuádruple Que rico Este me decía este nivel 1 No se porque lo vi tanto manejo Vale, 1600 monedas Compremos Aquí cositas Nosotros tenemos un casco Nivel que, nivel 2 Compremos uno al 3 de una vez Compremos esto Compremos chips Compremos esto Compremos esto Tenemos mochila Al 3 si Vale, este que me va a regalar A ver, que me vas a regalar bro A ver Una mire al 4 Gracias Y melo, melo Vale, me lo robaron hasta la chimba Eje mano Que pereza esto Si roban kill Vale, no hay nadie mas por aca 38 vivos Esta partida esta prometedora Aunque tengo muy poquito hielos Tenemos hielitos Algo que no me gusta Cuando estoy jugando con suscriptores Es esto Osea, yo se que ustedes lo hacen Por amabilidad y todo Pero muchas veces Me siguen Me regalan cosas Osea, es bien Y mal que bien me sirve Para jugar Pero muchas veces Es como desesperados Para regalarme algo Bueno, tranquilos Ya con lo que tengo Me paro duro Ya no lo digo mal Porque hay muchos suscriptores Que están ahí como que Ay, vamos a ayudarlo Y no juegan la partida No la disfrutan Vale, mira Por lo menos aquí me encontré Una mp5 nivel 3 Tranqui Osea, yo pido Cuando necesito de verdad Vale, por aca hay gente Mataron a uno Hey muchachos Antes de continuar Con este video Quiero informarles De que he encontrado Un podcast Que les va a resumir Todo sobre los mercados financieros Es simple y sencillo Simplifica todo En menos de 24 episodios José Miguel Calderón Y Sebastián Y reverente Aclararán de una vez Por todas Todo lo relacionado Con mercados financieros De una forma Muy relajada Una forma Muy tranquila Y de una forma Muy simple De las cuales Ustedes pueden aprender Todo lo relacionado Con este tema Así que ya saben Muchachos Los parceros Están ahí Para que ustedes Aprendan a invertir Su dinero De una forma Segura Y con propiedad Este podcast Sale todos los martes Así que ustedes No se pueden perder Ni un capítulo De estos 24 episodios Que van a ver Con los parceros Y bueno Y lo más importante Es que ustedes Cojan cancha Cojan impulso Para que ustedes Puedan empezar a invertir En estos temas financieros Y lo más importante Invertir de una forma segura Así que Es muy importante Muchachos Que aprendan Todo lo relacionado Con este tema Las personas Que quieran aprender Quieran saber Así que ya saben Les recomiendo este podcast Que los estaré dejando En la descripción Lo tumbamos A ver Lo remataron Al parcero Dominando Vale ¿Dónde está eso? Lo desaparecieron A este Vale Que rico Voy full rush Vale Lo van a parar Ahí está el otro Vale No sé por qué Estoy pegando Todo rojo Estas en si me gusta Sin parar Revolución Ah Ese güero es un chimbo Parce Ese güero es un chimbo Mano Ese güero es un chimbo Revolución Mano Ese güero es un chimbo Mano Ve que tiro una granada Vale Vamos a parar Al güero Vamos a parar Al güero Ahora con qué va a salir Con qué excusa No ves No ves No ves Que no sabía Que tiraste una granada No ves Yo güero ¿Por qué se murió chimbo? ¿Por qué se quedó ahí? ¿Usted no me revivió? No pues Si me llegó un man A rushearme A dispararme Y tumbó al otro Entonces qué No, sí Resulió bien ahí Pero si usted ve que Hay una granada Que le está quitando vida ¿Por qué? No se movió ahí Porque yo pensé Que traía vida Porque yo me hubo Comido en el labor Pero disparé Y yo me hubo Comido en el mal Hay gente aquí al frente 210 Pegué un cabecero Pues no lo maté Yo creo que son los mismos Que estamos matando Y matando Aquí los están reviviendo Y reviviendo ¿Uno amarillo o no? ¿O estoy yo? No, uno como un pantalón De dinosaurio Aquí mucho popoqueo Llegué No traigo arma No traigo un MP Con nueve balas Yo me voy a meter A ese candeleo Me está robando La kill La kill está Mano me robó La kill con G18 Esta No, yo me voy a mutear Porque ustedes tienen Un micrófono muy suave Ay, que asco Mano Me robó la kill Con G18 Esa Uy, mano Yo soy muy de malas Parce O sea, eso solamente Me pasa A mí Cae un bot Y me robó La kill Cae un bot Y me robó La kill Normal, ¿no? Literal O sea, estaba recién Cayendo ahí Y me robó La kill Racha de asesinatos Mal lugar para caer, brother Vale, tenemos 10 kills Pero tengo muy poquito hielos Tengo 5300 monedas ¿Qué vamos a hacer con estas monedas? Nada, no entiendo ¿Qué chismas más hielos, hombre? A ver, ¿será que se me va a regalar hielos? O sea, no me gusta tener tan poquito hielos Hielos es muy poco, la verdad Chismas encontrar más gente por ahí Yo creo que aquí al frente Tiene que haber gente Acá por esta zona Tiene que haber gente Vale, gente por acá Racha de asesinatos Racha de asesinatos Racha de asesinatos Ey, me regalan balas de AR, porfa Balas de AR Balas de AR No traigo balas Ay, por favor Acá está uno Acá está en total Está marcado Racha de asesinatos Tengo nomás 14 balas Bien ahí Tengo 5 balas Voy a matar al último con 5 balas No le vas a disparar Ah, se van a ser de perro, mano Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo del último Vale Ahora sí me acabaron las balas Voy con el BP5 Racha de asesinatos Ay, qué buena, qué buena, qué buena No le vas a disparar